Música ¡Vamos! ¡Tiempo! 15, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3! Coloción el costal. Hacer un costal se mueve. ¡10,10! ¡Sáklale! ¡Sáklale! ¡Ruante, pruche! ¡Yeeh, eso! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Tíraslo ahí! ¡Adiós! ¡Nada! vamos 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 ¡Vamos! ¿Para usted? Si es lo mismo A ver si es lo mismo El que esta listo a estar y el que no y el que no Dios ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sigue! 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 ¡Baja! ¡Vamos! 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 ¡Vamos vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos oh 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 2 ¡Gracias! 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 Último round ya para que empiece yo a narrar Muy bien amigos venimos aquí transmitiendo Lo mío es la narración, venen Así que vamos a tener el último round de entrenamiento para sacar colilla Gracias por vernos a todos, Alan ¿Cómo estás? Aquí estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Club Lua ¡Gracias! ¡Ulisandra! ¿Cómo estás? ¡Toni! ¿Qué dice Toni? ¿Cómo te va? Aquí estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Club Lua Vamos a tener la última pelea y vienen las peleas mágicas del acerto marcial ¡Listo! ¡Bien, quitar! ¡Córrele! 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 ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Córrele! 2 minutos 2 minutos 2 minutos 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 15 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 16 16 17 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 20 18 19 19 19 21 22 22 22 19 19 20 20 20 20 20 20 20